Música Queda Artur GOOOOOL GOOOOOL Buscar Artur en centro, Evangelista se pasó General de la misma manera Con mucha dinámica, mucha gente Gente en ataque Penal para Bragantino Artur a tomar carrera GOOOOOL 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 De Bragantino Art, Clayton Martínez GOOOOOL Rubén GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Rosario, Angelista otra vez la pelota Para Cuello, el centro es un peligro Artur, GOOOOOOOL 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 De Bragantino Artur Apareció libre Sigilosamente para empujarle al gol Gana Bragantino 3 a 1 Que lástima, que lástima Porque una desconcentración De las que no venía teniendo Central GOOOOOOOL 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 Gol GOOOOOOOL De Central GOOOOOOOL 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 GOOOOOOOL